Tengo una bronca volando por dentro, voy a explotar. Qué bronca, qué gente de mierda que es este pendejo. Qué puto de la ruta de mierda. Es un mentiroso, su relación es una mentira. O sea, hasta acá no entiendo por qué, ¿entendés? Eh, Eugenio. Después de último no decir nada, pero escupirlo en la cara nada más. No tiene código ser flaco. Hace cinco años con L, la vida siempre estaba divina. Estaba rubia, todas rubias, pero polaca, así como ella, y con lentes con textos verdes. Lucas me dice, escuchá, esta te quiere dar celos conmigo, no le des cabida. Me la chapeé. Al otro día le digo, escuchá, te invito al cine no sé qué, la paso a buscarla y llega al cine. Pasaron, no sé, una semana, diez días, una semana, diez días más. Me dice, escuchá, tengo la casa sola, viniste si querés. Entonces, bueno, estuvimos ahí, tipo, a ver con ella. La rompita. Estuvimos ahí, tipo, a ver con ella. La rompita. No, y quedó. Se pudo con Lucas, listo, no le di más gola. Y es repollera. Entonces le digo, me molestó que vos seas de una manera sin Jenny, seas de otra con Jenny. Sé que hablaba con mi amigo este que estaba en oído. Ella. Ella y borraban las conversaciones. Y mi amigo me la mostraba. ¿De la onda? No era onda, pero era como un easteriqueo. Ay Dios, ¿por qué te vas a contar estas cosas? Dale, Alan, dale. Dale, contámelo boludo, dale. No, Jenny. Dale, Alan, dale. Pero se va a repudrir, va a ser toda mi culpa. No va a ser tu culpa. No, no. Ahí está diciendo que vos te matizas con un amigo de él y que vos borras todos los mensajes. Que vos borras los mensajes. Lo voy a agarrar porque es un mentiroso. No, no, pero no contés esa parte porque a mí solo me lo conté. Quiero agarrarlo ahora. Pero, te das cuenta, no te cuento más nada. Jenny se lo había achapado para darme solos a mí. Esa fue la cuestión, en realidad. Puedes decir lo que quieras. Yo le voy a querer a Jenny siempre. No es mentira. ¿Y sabés por qué es mentira? Porque yo fui su primera vez. Y si ella hubiera, perdón voy a usar la expresión, hubiera estado ya desvirgada, no me hubiera costado tanto. ¿Me explico? Vamos a hacer una parte más técnica. ¿Me entendés? No me hubiera costado tanto. Y lo intentábamos, lo intentábamos, lo intentábamos, lo intentábamos y nada. Es una bronca, boludo. No me cabe que hable así. Que no se meta con Jenny porque lo mato. Mirá, la rompí toda ahí. Ellos que hagan lo que quieran. Pero que no nos rompan las bolas nosotros dos. Le voy a dejar bien en claro que acá no se jode. Como mi novia no se jode. Olviate.